Nombre sin igual, el único nombre se nos ha dado para tener vida, para tener libertad, para tener gozo, aceptación. ¿Qué nombre tan glorioso se nos dio? En Jesucristo. Hemos recibido todo el corazón del Padre, en esa maravillosa persona, en ese nombre bendito que hoy celebramos, adoramos, reverenciamos, rendimos nuestra vida, maldecimos toda autoexaltación, bendecimos toda tu exaltación, maldigo todo autogobierno y bendigo tu único gobierno. Maldigo todas mis mentiras, y la única verdad eres tú. Solo tú eres el primer amor, y hoy lo celebramos. Amor no es amarte, amor es recibir, tú eres el primer amor. Amor comienza contigo, por lo tanto tú eres ese primer amor. Amor, a la iglesia en Éfeso se le reprendió, se le olvidó la conciencia del primer amor. Amor, oh Padre, gracias Señor, por este precioso tiempo de adoración. Este quinto aniversario de esta congregación que Tú nos permites hoy celebrar. Gracias Señor, por esa bondad, esa dicha. Mi corazón está dispuesto a recibir, vine con hambre de Ti. Si quiero que se multiplique la vida, si quiero que se multiplique la piedad, se requiere el amor al conocimiento de Cristo. Es por medio del conocimiento que se nos multiplica. Hoy vine con hambre del conocimiento de Jesús, la revelación de Jesús. Gracias Señor, bendito este tiempo, bendito Tu nombre. Y decimos todos, amén, amén y amén. Gloria, gloria a Dios bendito. Vuelva a ser a dos personas y ese Dios va a ser algo grande conmigo. Díganme. Aleluya. Aleluya. Grande nuestro Dios. Muy buenos días a todos y feliz quinto aniversario de esta pequeña congregación Verdad Viviente, aquí en Texas. El tema de esta preciosa mañana, el buscar justicia del nuevo ser. Otra vez el buscar justicia del nuevo ser. Es el fundamento del poder y de una vida extraordinaria. Busca la justicia. Entiende la justicia. Sé constante en la justicia. Como usted sabe, Dios nos dio la gracia a mi esposa y a mí. Ir a París. Ir a Francia. Pasíamos todos los días saturados. Maravilloso tiempo era. Es una cultura saturada de museos y de arte. Y hay tres cuadros que en particular me llamaron la atención. El primer cuadro, fascinante, es el buen samaritano. Está este hombre cargando una persona herida, semidesnuda. Lo está jalando en su cabalgadura. Qué cuadro tan impresionante. El siguiente cuadro que me impresionó mucho es las bodas de Canaán, donde Jesús multiplicó el agua en vino. Qué óleo tan inmenso. De pared a pared. Pero es una fiesta. Este hombre capturó la alegría de todo el mundo. Y Jesús allí en el medio. Por el tercer cuadro me impresionó mucho más todavía. Es un cuadro tétrico. Gente triste. Gente sufriendo. Gente enferma. Gente herida. Oprimida. Oprimida. Pero en la mitad estaba Cristo iluminado con una cruz. Y Jesús levanta la mano diciendo, síganme. Qué cuadro tan claro. Si sigo a Jesús, voy a tener vida. Voy a tener luz. Voy a tener libertad. Qué invitación de la cruz. Me impresionó mucho. La última ocasión vimos algo fundamental. Vimos que el justo vive por la fe. No hay otra manera de vida. Quita la palabra vive. Disfruta libertad por la fe. Disfruta plenitud por la fe. Disfruta paz por la fe. Todo es por la fe. Es decir, todo de mi vida se reduce a una sola palabra, tan pequeña y tan profunda. Fe. El justo vive por el creer correcto. Es el creer correcto que nos da la justicia perfecta de Dios. Cuando yo creo que Dios me da una justicia perfecta. Entonces, ese creer correcto, una justicia que jamás se dañó, que me da la justicia de vida, se me injertó en esa vida. La justicia perfecta es aquella que nunca podemos perder. Nunca puedes marquitar, manchar, contaminar, ni cesar. Impresionante. Eso es. Bien profundo. La obra que Cristo hizo, tú no la puedes dañar. Si es justicia perfecta, tiene que permanecer. Tiene que perdonar. Y tiene que vencer. No importa las circunstancias alrededor, la justicia perfecta tiene que vencer. Es un hecho. Que tú tienes que ponerte en el corazón. De tal manera que nos preguntamos, si yo no estoy gozando de esa vida perdurable, esa vida del cielo, esa paz, esa libertad, esa gloria, como hemos cantado. Quiere decir que no conozco la justicia. Es un hecho. No sé qué es justicia entonces. Jesús trajo la justicia de Dios. La justicia perdurable, la justicia de vida, la justicia eterna. Que fue profetizada por el libro de Daniel. Que venció todo, hermanos míos. Venció el pecado. Por la obediencia perfecta de Jesús, el segundo hombre, fuimos constituidos, observe, justos delante de Dios. Ay, ay, ay. No cualquiera corte. Justos delante de Dios. Dios no te declara justo y luego se retrae. No, Él te declaró justo, es una obra terminada, no es un proceso. Completa. No es cualquiera justicia, nada menos que la misma justicia de Dios Padre a través de la gestensa del Hijo. Cristo es el costo de esa justicia. Es perfecta. Y aceptar ese precioso regalo, no tan solo dejo de ser pecador, soy constituido justo. Fuimos hechos justos por lo que Cristo hizo. Ahora soy nacido de nuevo, como dije en la última ocasión. Soy hijo de Dios, grandemente bendecido, altamente favorecido, profundamente amado y gloriosamente heredero de la promesa del Espíritu de Dios. Dios mío. Eso tiene que sacudirte. Practica todos los días. Estando en París, yo no quería gastar en estacionamiento. Allá no hay carro grande, nadie tiene carro grande. No vimos ni una sola troca. No existe. No lo pueden estacionar. Y las líneas son bien delgaditas. Así que va a estar apretado. Puro carro pequeño todo el mundo. Peleando los lugares pequeños. Así que el estacionamiento es costoso. Pero todos los días, Jehová es justicia nuestra. Es impresionante. No gastamos ni un centavo en estacionamiento. Algo tan pequeño. Practícalo todos los días. Qué glorioso esto. La justicia de vida no es que tú hiciste algo bueno, sino que Dios nos dio un regalo. Tan grande. Porque Él sí hizo lo bueno. Él hizo lo perfecto. En vida y en muerte. Tú tienes que morir perfectamente. Tú sabes que tienes que morir perfectamente. Sufriendo toda la ira de Dios. Y Cristo murió perfectamente. Se te dio una muerte perfecta y una vida perfecta. Ay, ay, ay. ¿Eso está serio? Tú tenías que morir perfectamente. Y en Cristo lo hiciste. ¡Wow! Lo cumpliste. Esa es justicia perfecta. En la justicia perfecta se te tiene que dar la actitud correcta delante de Dios. La posición correcta, la sonrisa correcta, la disciplina correcta, todo perfecto. Porque tú tienes que estar delante de un Dios tres veces santo. Que no tolera nada de Adán. Dios no tolera nada de Adán. Dios odia la mentira. ¿Tú sabes que Dios odia la mentira, la hipocresía, la falsedad? Dios mío. Yo tenía que tener esa justicia perfecta. Cuando tú y yo recibimos ese regalo, en verdad estamos recibiendo una unción para reinar. Una unción de libertad. Y con ese glorioso regalo recibimos juntamente todos los beneficios de Cristo. Todo lo que se le otorgó a Él. Soy partícipe. Trae consigo todas las bendiciones, todos los beneficios añadidos. Esa es la justicia de vida. Todos los días he dedicado. Todos los días practica justicia. Y verás. Todos los días es de salud. Esa es la esencia del Evangelio que se nos hizo justo. Una justicia jamás alcanzada por obras, méritos, puntos o religiones. Ofrendas. Tú nunca alcanzarás esto. Y aunque Dios te conceda vivir mil años y te mejores cada día, no lo puedes alcanzar. Dios exige su propia rectitud para que tú estés delante de Él. Y Él te la otorgó. Esa es justicia. Eso se trata del tema hoy día. En el antiguo pacto, la obediencia era, la bendición era por hacer. Me encanta Deuteronomio 28. Catorce versículos de bendición. Si tú obedeces, te bendecirá en tu salida, en tu entrada, en tu trabajo, en el campo, en la ciudad. ¡Sí obedeces! Ahora hay 54 versículos de maldición si no obedeces. 40 versículos más que la bendición. Oye, Dios es serio en la bendición. Dice, maldito serás que nadie te va a comprar. Maldito serás que serás enfermo de tisis. Y enfermedades que no conoces permanentes. Enfermedades que no se quitan. Dios mío. Yo creo que están describiendo a Norteamérica con tanta enfermedad. La gente vive más enfermo que vida. Eso no es vida. Así que, antes la obediencia era por esfuerzo. Ahora es por la fe. Ahora voy a tener una obediencia, pero no es por esfuerzo. Porque creo justicia. Él va a poner en mí el querer y el hacer. ¡Qué grandioso es esto, hermanos míos! Ahora, la pregunta, ¿por qué es tan importante la justicia de Dios? Ese es el tema de hoy día. Porque la gracia sólo reina en la obediencia perfecta de Dios mismo. Si yo no tengo la justicia perfecta, la justicia aprobada, la gracia no puede reinar. La gracia quiere reinar a través de toda persona que crea el don de justicia. ¡Wow! La gracia jamás funcionará en otra obediencia. Trata tú de obedecer. La gracia no funciona. Repito. La gracia no funciona en tu mejor obediencia. Si yo reconozco, tú obedeces mejor que yo. De hecho, tú eres más lindo que yo. Eres más recto que yo. Pero te tengo la mala noticia. Tu obediencia no da la talla. La obediencia tuya, la gracia no puede reinar. Por eso es que es importante la justicia de Dios. Porque la gracia sólo reina en su justicia. ¡Wow! Cualquiera otra obediencia, por más esforzada que sea, siempre será un reino mediocre. La gente va a estar escasa, frágil, enferma. No puede reinar. O sea, cada cristiano que no reina es porque no entiende la justicia perfecta. Es un hecho. Repito, la gracia solamente reina en la justicia perfecta. La verdad reina en la justicia. La obediencia reina en la justicia. La abundancia reina en la justicia. La actitud reina en la justicia. ¡Vaya! La bondad reina. La fidelidad, la paz, reina en la justicia. Mi esposo y yo regresamos. Diez horas de vuelo. Pero no lo imaginamos. Solamente creíamos justicia todo. Diez horas de justicia perfecta. Cuando llegamos, nuestro hijo nos recoge. Las plantas bien cuidadas. El gato bien cuidado. La casa bien cuidada. Mi hija compró mercado. Ordenaron comida. Todos llenaron la casa. Parecía un carnaval. Y yo quería que se fueran para poder terminar la prédica. Y no se iba a ninguno. O sea, tú no tienes que hacer que tus hijos te amen. Tú no tienes que hacer que tus hijos te mimen. Tú no tienes que hacer nada. Y ahí viendo nuestros siete hijos, yo van a tomándole foto a ella, volviéndose loca con sus nietos. Comida, Dios mío, Padre Santo. Es que, muchacha, mercado de todo. Y ahí viendo todo eso, el Señor, justicia perfecta, así funciona. Pon la justicia perfecta y Dios hace todo. Yo haré. Al final yo te voy a mostrar como siete. Yo haré. Ya lo leímos al comienzo, pero déjame grabarlo. Las cosas que Él hace. Y Él dice que yo haré. Yo romperé puertas de monza delante de ti. Candados delante de ti. Y la gente está encadenada. Yo haré pedazos. Ok. ¿Dónde firmo? Quiero aprender que es justicia. Yo quiero aprender. Más, más. Tengo, dame sed de justicia. Dame hambre de justicia. Porque Él dice, bienaventurado, feliz completo. Macarios. ¿Qué palabra tan importante? Macarios, feliz completo, realizado, el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Dónde firmo? Dame hambre y sed de justicia. Y todo lo demás será añadido. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Qué es justicia para ti? ¿Lo entiendes? ¿Lo sabes practicar? ¿Todos los días? ¿Estás teniendo por romper una puerta que no puedes romper? ¿Un candado delante de ti que no puedes abrir? Se te va a dar lluvias. Se te va a dar lluvias. Los cielos se abrirán y destilarán sobre ti. Ay, ay, ay. ¿Otra vez? ¿Dónde firmo? ¿Cómo que esos franceses me dieron algo, hermanos míos? Porque regresé predicando con más ganas. Dios mío. Le recomiendo el café francés. Delicioso. Aleluya. Y cuando nuestra obediencia es perfecta, entonces y sólo entonces te estará listo para reprimir toda desobediencia. Dios mío. ¿Sabes cuándo vencerás las desobediencias? ¿Las altiveces? ¿Todo tipo de fortaleza en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, en tu esposo? ¿En tu cónyugo? ¿Cuándo tú vas a vencer todas esas altiveces? ¿Cuándo tú creas y comprendas que es justicia perfecta? ¡Wow! ¿Sabes cuándo? Cuando dependas solamente en obediencia perfecta de Cristo. Sólo en su obediencia perfecta se manifiesta la victoria, se manifiesta su reinado. Me encanta eso. Y vaya, lo primero que hay que reinar es su primer amor. Primer amor significa que es Él, Él es el que ama. Ese es el primer amor. Y Él quiere reinar. Este don de justicia maldice todas las hojas del mundo. ¡Wow! Cuando tú tienes este don de justicia, va a maldecir todo el autogobierno, la autosaltación. Todas las hojas de víctima. Esas hojas de, pobrecito yo, nadie me llama. Eso es una maldición. Dios no tiene víctimas. Dios tiene reyes. Cuando tú tomas justicia, te hace reinar. Y deja de ser mi, 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 Dios. Entiende, por favor. Cuando tú tomas justicia perfecta, tú vas a maldecir el pobrecito yo. ¿Qué te mando las manos míos? Cuando tú tomas justicia, tú vas a maldecir las hojas del libertinaje. ¿Tú no las vas a probar? Tú vas a maldecir las hojas de falsedad. Las hojas de hipocresía. Las hojas de sensualidad. En fin, todas esas hojas tú mismo las vas a maldecir. Practica justicia perfecta. Y tú vas a ver cómo esa realidad te va a hacer maldecir aquellas hojas que Él no quiere. Entiende, por favor. La justicia perfecta jamás va a proveer el libertinaje. No lo aprueba, no lo aboga, no da excusa. Sino que va a probar la verdadera libertad. Libertinaje es vivir sensualmente, vivir esclavo, vivir en miseria. Libertad es muy diferente. Justicia te hace libre. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu. Vas a permanecer, disfrutarlo. Lo vas a internalizarlo. Así que Jesús nos dio una poderosa instrucción. Primer versículo de hoy día. Mateo 6.33. ¡Qué instrucción tan gloriosa! Mateo 6.33 es una porción muy común. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y algunas cosas de vez en cuando que serán añadidas. Todas. El evangélico de hoy día ha cambiado hasta la Biblia. De vez en cuando. Repito. Jesús mismo busca primero el reino y su justicia. Y todas las cosas te serán añadidas. Así que Jesús estableció según esta proporción solo dos prioridades. El reino de Dios y la justicia de Dios. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios? Es el gobierno del cielo en la tierra. Ese es el reino de Dios. Compréndelo, por favor. Es la influencia del cielo en la tierra. El amor del cielo en la tierra. La paz del cielo en la tierra. La dicha del cielo en la tierra. La fidelidad del cielo en la tierra. Ese es el reino de Dios. Repito. ¿Qué es el reino de Dios? Es la influencia de Dios Papá a través de nosotros acá en la tierra. Donde quieras que vayas. Vamos. Tú estás trayendo ese reino. En el trabajo, en la oficina, en los hospitales. Donde tú quieras que vayas, tú eres el instrumento de Dios para esa influencia en cualquier lugar. Ahora, ¿qué es la justicia? Justicia se refiere a un posicionamiento, a una alineación con la autoridad de ese gobierno. La posición correcta, la actitud correcta, el corazón correcto, la sonrisa correcta, hasta la ropa correcta. Todo lo correcto para poder estar delante de ese reino. Maravilloso. Así la instrucción de Jesús para nosotros en este versículo es que busquemos la justicia. Y la pregunta, ¿qué es justicia del reino? ¿Qué mensaje? ¿Lo entiendes? ¿Lo sabes practicar cada día? Cuando te acuestas lo practicas, cuando te levantas lo practicas, vas manejando lo practicas. Estás diez horas en un avión, lo practicas. ¿Qué es maravilloso? Estás haciendo la sopa, lo practicas. Como llovió tanto acá, regresé, mi hierba está grande. Mañana lo practico. Así es sencillo. Así que la palabra justicia en verdad proviene del campo de las leyes y no de la religión. E implica un posicionamiento correcto con una autoridad. Justicia no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con la posición correcta con una autoridad. Ser justo significa estar alineado con la autoridad. Estar en buena relación con esa autoridad. Estar en un alineamiento legal o legítimo. Estar parado correctamente en cuanto a la ley de esa autoridad, sus regulaciones, sus principios y cumplir sus exigencias con esa autoridad para poder recibir la protección en beneficios y favores de esa autoridad. En esencia, justicia describe el mantenimiento de una relación correctamente alineada con una autoridad de gobierno. Para calificar, para recibir privilegios de parte de esta. Así que justicia te da, ¿qué cosa? Derechos y privilegios. ¡Wow! Maravilloso. Y nada menos, los derechos del hijo y los privilegios del hijo. ¡Qué increíble eso, hermanos míos! Por eso Jesús enfatiza en el reino y en la necesidad de ser justo para poder recibir todas las cosas añadidas. Esta promesa incluye todas sus necesidades físicas, necesidades sociales, emocionales, psicológicas, económicas, y en cuanto a seguridad, así como también mi necesidad de significado, si ya de sentido, si ya de propósito, de dignidad, ¿sabes tú que tenemos necesidad de ser honrados? Tenemos necesidad de ser amados. Tenemos necesidad de que nos pase la mano. ¡Tremendo! Tenemos necesidad de que alguien nos diga, ya te quiero, te extrañé. Es una necesidad válida de Dios. Y justicia hace que todas mis necesidades psicológicas, económicas, en fin, todo, joven, viejo, no importa, Dios tiene cuidado de todas mis necesidades internas y externas, físicas y emocionales, todas, tiene, por eso dice, todo será añadido. ¡Wow! Así que a mí se le mandan dos prioridades, busca el reino, entiende que es el reino, y busca la justicia, entiende que es justicia. Así que, amados míos, justicia es la naturaleza correcta y la posición correcta ante mi autoridad superior para poder recibir esos beneficios, bondades y privilegios. Por ejemplo, a pesar de haber nacido en Colombia, yo soy ciudadano norteamericano, estadounidense, y así gozo de todos los privilegios de esta nación, no tan solo puedo votar. Hay un documento que se llama Global Entry, un documento que además es el pasaporte, tú, como viajamos tanto, es mejor, en lugar del pasaporte, tener el Global Entry. Así que la gente entra a Estados Unidos y hace una fila, en el Global Entry, tú una magenta sin pasaporte, no las pones en la calle, se te abre y listo. Y no te chequean nada en el Global Entry. Son privilegios de esta nación. ¡Qué maravilloso! Justicia me da todos esos beneficios. De este modo, justicia, de hecho, el proceso de hacerse ciudadano norteamericano se llama naturalización. De este modo, justicia perfecta es la naturaleza correcta, la posición correcta, Dios no tan solo exige la posición recta, correcta, la naturaleza interna, el corazón interno, la sonrisa correcta. ¡Ah! Tú no puedes tener ante Dios así como cara de... No puedes. Él exige la mejor sonrisa. ¿Tú sabes que Él exige la mejor sonrisa? Está escrito, ahora no tengo tiempo para buscártelo, pero déjame decirte, pueblos todos, batí las manos, alabad a Él con alegría. ¡Ay, ay, ay! Él te dio con voz de júbilo, alabaré, alabaré. Eso no es justicia. Justicia es la posición correcta, la actitud correcta, joven, entiéndeme, por favor. Porque para otras cosas estás alegre, pero para delante de Dios tienes la cara de... de francés muerto. Es la actitud correcta. La justicia es perfecta que haya todo eso. Dios exige hasta tu rostro la actitud, la hora. ¡Wow! Tremendo eso, hermanos míos. Dios demanda y exige para poder estar delante de Él, para poder recibir de Él, gozar de Él, porque Dios es no tan sólo santo, santísimo y absolutamente nada de pecado ni de Adán Él quiere. Nada. Él no acepta nada de Adán. Mi vieja naturaleza fue muerta porque Él no es un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a Él. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Él aborrece todo el que hace iniquidad. Destruye a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario engañador Él lo abomina porque en su boca no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjeramente. Él exige todo eso y Él te lo otorgó gratuitamente. Así Dios nos da gratuitamente al costo de su propio Hijo. No es barato por favor. No es barato. No lo tomes barato. Gracia no es barata. La gracia cuesta. Por eso que cuando a ti te toca perdonar te cuesta. La gracia para darla cuesta. No hay gracia barata. Hay un peso cuando tú das gracia te va a costar ¿qué cosa? Dolor de muerte. Negarte. Así que al Padre le costó dar su gracia al costo de su Hijo. ¡Wow! Está tremendo. De este modo Dios nos exige una justicia que sólo Él tiene. y Él nos la da gratuitamente como un regalo como un don. Esa justicia es perfecta porque la rectitud del Hijo en vida en nacimiento en concepción en pensamiento a Jesús lo abofeteaban. Nunca mal pensó. Jesús nunca miró a una mujer mal. Nunca pensó nada mal. Nunca tuvo ira. Esa justicia es la que Dios exige. Lo están escupiendo y en Él no había maldición. Lo están clavando y Él está bendiciendo. Tiene sed, le dan vinagre y aún perdona. Eso es lo que el Padre exige y Él fue probado. El diablo tentó porque Él tiene que ser probado en todo sin pecado. Se llama justicia perfecta. Se probó en Cristo y se puso en producción en ti. Tú eres la producción de la justicia porque se probó en todo sentido. Alta velocidad, montaña, frío, calor, en el mar, en la monja, en todo lugar. Primavera, invierno, no importa, desierto, trabaja. En la China, en la Patagonia, en México, donde tú te quieras ir. Justicia fue probada en todo sentido. ¡Wow! Y esa producción se te puso a ti. ¡Qué glorioso! Dios mío. Fue la rectitud del Hijo en vida, muerte, sepultura, hasta la sepultura tiene que ser perfecta. ¡Ay, ay, ay! La resurrección y la ascensión no es cualquier doncito que se te dio. Algo glorioso. Por eso que mi vida ahora tiene que ser un reino. Mi vida tiene que ser un testimonio. Una evidencia de que yo soy justicia perfecta de Dios. Ahora tenemos como regalo una justicia no de esfuerzos propios, méritos, logros, puntos, delante de Dios. Una justicia que sólo se recibe por fe y se le llama la justicia del creer, no la justicia del hacer. y esa justicia es perfecta porque nadie la puede dañar, ni el diablo la puede dañar. ¿Tú sabías que ni el pecado la puede dañar? Ninguna circunstancia puede vencer esta justicia. Nada. Ahora tenemos acceso a la paz de Dios. ¡Ay, ay, ay! La paz de Dios ya no más estrés, ya no más temor, ya no más opresión, ya no más miedo. No salgo porque me voy a caer. 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 Y se cae dentro de la casa. Eso es pisotear la justicia perfecta de Dios. Ten cuidado cómo hablas, vamos a verlo dentro de un rato. porque Robán cambió los escudos de oro por los escudos de bronce. Y el diablo quiere que tú tengas escudos de bronce como apariencia de justicia perfecta. Tremendo. Glorioso regalo. Tan grande justicia que hasta aún se te cambió el nombre. Ahora tu nombre según Jeremías 23 Jehová justicia nuestra. ¿Cómo cómo tú te llamas? Jehová justicia nuestra. Declaro ante cada circunstancia. Y de ante ese monte ¿quién eres tú delante de mí? Muévete. Gracias, gracias, aleluya. No hay monte delante de ti que no tenga que moverse. No hay, no hay, no puede, no hay excepciones. Aleluya. Eso me encanta. Qué gloriosa esta realidad que tú y yo tenemos. La vida de Dios está guardada con la espada de querubines. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios guardó el acceso al árbol de la vida con espadas. Puso querubines con espadas, pero ahora cuando tú tienes justicia perfecta tú puedes pasar delante de la espada. Ahora tú tienes acceso a la vida. Todos los días acceso a la vida. Aleluya. Toma la cena el Señor y declara tengo 120 años. 120 años. ¿Qué hagan Dios eso? Segunda Corintios 5.21 Otro pasaje muy conocido Al que no conoció el pecado Jesucristo nunca conoció el pecado. Nunca pecó. por nosotros lo hizo pecado es decir Él tomó tu pecado para que tú y yo fuésemos hechos que palabra tan gloriosa justicia de Dios en Él. Tú eres justicia de Dios en Cristo. Otra vez Segunda Corintios 5.21 Márcalo en tu Biblia por favor. Estos pasajes son muy comunes pero tienen que estar interiorizados porque ¿quién es un guerrero? Un guerrero no es el que pelea un guerrero es el que interioriza la palabra la internaliza así que justicia es estar facultado para gozar todas las promesas todos los beneficios todas las plenitudes del reino de Dios y la vida nos llama bienaventurados como yo le dije Mateo 5.6 Macarios bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia si hay una oración que tú quieres hacer hoy día Señor dame todos los días hambre y sed de justicia y que nunca me sacie siempre quiero más quiero ser bienaventurado dame esa hambre y esa sed de justicia porque entonces ellos serán observe saciados y ese poder de Dios se manifiesta según nuestra posición de justicia otra vez el poder se manifiesta el reino se manifiesta cuando tú te ves justo cuando somos ciudadanos del reino de Dios tenemos poder cuando yo me alineo a ese reino tengo poder tengo favor tengo puertas abiertas tengo su sonrisa así que justicia es sincronizar mi vida a los pasos de Dios eso es importante otra vez justicia te hace caminar a la marcha de Dios otra vez repito Dios da un paso y tú das el mismo paso justicia es sincronizar tu vida a los pasos de Dios Dios no conoce derrota Dios no conoce tinieblas y los pasos tuyos serán allí en ese caminar ¿cuánta gente me dijeron a mí que ir a París era horrible de noche no vayas de noche a la torre nos cogió a la una de la noche allí a la una de la mañana disfrutando hermano cuando tú andas en justicia tú andas como un cielo caminando es un paraíso caminando flores caminando vistas caminando la gente es dulce y todo el mundo me dijo a mí ya estaba preparado oh el francés eso sí esto es azar yo no lo vi lo siento vine enamorado enamorado de mi esposa el romanticismo ay que lindo todo Dios mío casi me quedo ¿por qué? porque cuando tú andas en justicia no es el trato de Francia no es el trato de París se trata de Dios porque tú vas sincronizando tus pasos a los pasos de Él Él no conoce derrota tú no tampoco conoces Él no conoce estrés tú tampoco conoces estrés Él no conoce preocupación tú tampoco más vale que sincronices tu vida en justicia porque vas al margen a la marcha de Dios eso es importante hermanos míos no le exagero justicia es como tener flores todos los días sonrisa todos los días amor mío todo es un romanticismo wow que tremendo eso hermanos míos repito justicia es sincronizar nuestra vida con el gobierno de Dios a los pasos de Dios es entrar en relación correcta a su gobierno ah wow cuando tú estás en esa excelente relación tú entras en el gobierno de Dios maravillosa esta dicha amados míos la justicia fue hecha posible por la vida la muerte de resurrección de Jesús pero se me imparte a mí por la fe cuando queremos este don amado este regalo de justicia recibimos el regalo de ser hijos de Dios es mucho más que beneficios es mucho más que bondades se me hace hijo de Dios ay 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 la misma naturaleza del hijo se me da a mí la misma naturaleza del hijo es más que bondades es más que beneficios amén gloria a Dios gozamos pero es mucho más que eso ahora se me dio una naturaleza se me injertó porque así dice Romano 6 así como tomamos fuimos injertados en su muerte también somos injertados en su resurrección wow y mi vida está escondida con Cristo en Dios ahora escúchame justicia no es un proceso es un acto pasado Romano 5 1 habiendo sido declarados justos pues por la fe tenemos paz por medio de Jesucristo y no tan solo cualquiera paz la shalom de Dios que versículo impresionante Romano 5 1 agrégale lo que yo te dije habiendo sido declarado es un pasado no se trata de hacer es ser habiendo sido justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo dice el verso 2 tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes wow repito hermanos míos se refiere a un hecho ya ocurrido permanente irreversible se me declaró se me hizo justo para no cambiar jamás no es un proceso de mejorarte no 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 estás comprendiendo Dios te hizo justo fue un acto pasado donde Jesús derramó toda su sangre en la cruz su vida y la presentó al Padre a todos que creen este regalo Dios le da la dicha de ser justos engendrados por Dios así que el camino a la libertad y poder es entender y estar cimentado en esta verdad otra vez repito el camino a la libertad el camino a la paz el camino a la firmeza estar cimentados entendidos fortalecidos en esta verdad la realidad de esta verdad es la autopista para la vida sin límite Dios no tiene límites posiblemente en la próxima reunión vamos a predicar no límites a Dios porque Judá limitó a Dios nosotros sin darnos cuenta limitamos a Dios y te asombrarás cuantas veces limitamos a Dios ahora fuimos llamados y diseñados para grandes obras fuimos diseñados y la mayor obra es amarle el mayor logro tuyo es amarle a Él ahora que venía con mi amada francesa esposa Giovannita Laffery venía camino acá y venía Señor maldigo mi autogobierno Señor maldigo toda hoja de autoesaltación Señor maldigo todo aquello que robe la esencia de Cristo en mí esa es justicia perfecta cuando tú haces eso vas a hacer la primera obra la obra más grande es que le vas a amar a Él con todo el corazón vas a estar completo tú eres mi dicha tú eres mi felicidad tú eres mi gozo estando en tantos lugares en esa hermosa nación mi corazón quería explotar quería decir tengo el secreto de la vida tengo el secreto de la felicidad yo tengo 65 años de edad y yo veía gente y ¿qué pasó? recién una operación de 14 días mi esposa me hizo caminar como 100 millas dos mil he perdido peso como tú no tienes idea así que esto nos diseña para grandes obras y la obra más grande tú eres mi todo tú eres mi plenitud es la obra más grande que tú tienes que entrenar a tu alma wow así que justicia es la llave para tu verdadero destino para gobernar tú juzgar guardar proteger qué grande esto maravilloso maravilloso esto el problema de Adán ¿cuál fue? tomó su propio gobierno y cuando tú tomas tu alto gobierno ¿sabes qué pasa? te auto exaltas si vimos venimos de una gran nación pero su arte nos demuestra que se auto exaltan las ropas los peinados las posiciones auto auto exaltan hasta el cuerpo cuando tú no tomas justicia tú te vas auto exaltar hermanos míos se requiere del Espíritu de Dios convencerme que lo que yo más amo mi autogobierno hermanos míos mi autorrealización es pecado ¿sabes qué? justicia es el gobierno de Él como dije venía maldiciendo Señor maldigo toda higuera de autorealización y bendigo Señor tú seas realizado tú seas exaltado por eso es que escogimos esas lindas canciones es para exaltarte a ti repito ¿cuál es el pecado? autogobierno auto exaltación autorealización que tremendo y esa es la hoja de la higuera que debemos maldecir si Cristo no es mi felicidad jamás seremos felices si Cristo no es mi todo jamás estaré lleno si Cristo no es mi paz jamás tendré reposo si Cristo no es mi mente jamás tendré su sabiduría esa es justicia wow así que justicia es encontrar la dicha de exaltar a Jesús por único y por sobre todo wow todo repito por favor justicia es encontrar la dicha de exaltar a Jesús justicia es encontrar el gobierno de Dios como la esencia de mi vida grandioso así justicia el opuesto a la autorrealización hacer cualquier cosa para mi realización traspasa esa misma justicia justicia es la posición y carácter poder para la realización del hijo el gobierno del padre la verdad de Dios oye que tremendo mensaje este hermanos míos así que la Biblia presenta al hombre hoy día como una ruina hemos venido de lugares de ruinas museos en la guerra francesa saquearon a todo el reinato y hoy ya es una muestra de lo que fue el esplendor de antigüedad así que nuestra vida hoy es una muestra de una ruina de lo que fue Adán bueno no te vuelvas al que está al lado estamos amados míos oye estás arruinado estamos amados míos así como las ruinas de las antiguas civilizaciones son pedazos de evidencias magníficas así hoy tenemos solo pedazos de esa evidencia magnífica y gloriosa de lo que fue Adán y Eva como Dios lo llamó paso juzgar gobernar pero ellos se auto exaltaron pero justicia nos dio mucho más que lo que tuvo Adán la justicia de Dios nos dio más así que amados míos en la justicia probada jamás podremos agotar todo el vasto favor de Dios tú te sientes más que estás tomando y tomando y tomando comprende en la justicia probada jamás podrás agotar todo el vasto favor de Dios nunca agotaremos su bondad sin límites nunca agotaremos todo su bien son nuevas cada día su bondad es amor inagotable pastor como ora usted primero exalta su santidad santo 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 bendito eterno Dios ahora padre gracias porque a ti te complace amarme celebro tu primer amor así oro y tu primer amor mi Dios a ti te place llenarme de tu bondad ese es tu carácter hoy es día de tu bondad hoy es día de tu dicha señor maldigo toda higuera que yo tengo y simplemente soy testigo de todo lo que él quiera hacer así que esta justicia es un regalo lo que el diablo teme es que descubras cómo vivir en esta nueva vida eso que el diablo teme el diablo no quiere que lo descubras no quiere que lo entiendas él quiere que tú sigas siendo religioso derrotado débil enfermo y él es feliz porque porque son la justicia él es derrotado tus inseguridades te van a acabar tus temores te acabarán y tus días de debilidad te van a acabar ahora reinamos en vida no importa cómo esté el mundo nosotros siempre estamos reinando no importa la circunstancia siempre estamos reinando no reinamos cuando muramos sino ahora en vida recibiendo cada día la abundancia de la gracia no pongas la mirada en la circunstancia en tu cónyugo en tus hijos ten cuidado para para de resolver problemas porque esta es una muestra de higuera y la gente está enfocada en resolver problemas y Dios dice para celebra la justicia porque yo hago lo que yo quiero hacer Dios te va a resolver te repito para de resolver problemas y comienza a celebrar la justicia de gozo la mejor sonrisa la mejor dicha el mejor corazón la mejor actitud porque Cristo me la dio y aquí estoy vestido con lo que Cristo me regaló y prepárate prepárate porque ese día te vas a asombrar cosas raras te van a pasar la mejor silla la mejor puesto ay 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 fuimos a un lugar hermoso Dios mío que yo creo que era al ladito del paraíso y había un lago con flores allí y nos sentamos allí dos dos horas yo te quiero yo te amo más ya le tomaste mil fotos es que está más lindo todavía simplemente celebra justicia y tú vas a ver que Dios te va los mejores favores así de sencillo comprende justicia no viene por hacer el bien justicia viene por creer al bueno te lo repito despacito como que tú estás como te estoy hablando en francés que no entiendes entonces comprende la justicia no viene por hacer el bien sino para hacer el bien no viene por hacer el bien sino por creer al bueno la justicia viene como un don como un regalo y este don de justicia cuando lo activas por fe terminas haciendo el bien aún sin planearlo si estás enfermo este don es el medio de sanidad ayayay si estás sin recursos este es el don como un medio de provisión de Dios si estás desanimado este es el don que te conecta a los propósitos de Dios si estás sin sabiduría este es el don que te conecta a la fuente de todo entendimiento este es el don único para conectarnos a la vida de Dios comprende este don te vas a guardar practica justicia de vida todos los días y te va a guardar te va a levantar te va a exaltar te empodera te libera te llena y te da majestad espero que lo hayas escrito por favor que grande hermanos míos que significa entonces este don de justicia significa que es lo único que nos conecta con Dios es lo único que nos hace uno con Dios y es lo único que nos injerta a la vida de Dios wow ahora permíteme preguntarte mucho cuidado con tener otro evangelio nos expone una doble maldición cuando predicamos otro evangelio que no es la justicia perfecta te expone a una doble maldición en Galatas 1 vamos para allá no hay otro evangelio pero cualquiera persona que predique otro evangelio como sustituto se expone una doble maldición en Galatas Pablo se asombra que los hermanos de Galacia estaban sustituyendo la justicia perfecta por la justicia de obediencia propia justicia de yo hacer algo yo agregar algo y comenzaron que tengo que guardar el sábado tengo que ponerme el kippah tengo que hacer esto tengo que hacer ritos tengo que hacer algo lo que tú ves cristianos haciéndose sabáticos y un montón de tonterías más volviendo a las sombras cuando ya tengo la realidad para que quiero una sombra yo creo la esencia Galatas 1 6 estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente inclusive Pablo es tan severo aquí tan severo es la única carta que Pablo es tan severo tan fuerte que cualquiera que predique otro evangelio aunque sea un apóstol inclusive un ángel del cielo sea maldito sea anatema wow eso que serio predicar otro evangelio a mí me pone esos pelos de punta se trata de una doble maldición comprende el favor deja de fluir cuando tú entiendes otro evangelio la influencia es acortada todo se detiene en tu casa comienza a platicar aléjate de la justicia lentamente como los hermanos de Galacia y tú vas a ver los relajos que van a pasar en tu casa los descalabros las vergüenzas las desdichas en fin cuantas cosas jóvenes comienzan a enfriarse como estás aquí luchando luchando con qué aquí peleando porque no comprenden que es justicia Dios te mandó a luchar Dios te mandó a creer todos los días soy justicia de Cristo justicia de Dios en Cristo Jesús comienza a practicarlo y tú vas a ver que tu ánimo tu propósito tu fuerza tu provisión en fin quieres vivir quieres conquistar quieres amar verso 7 no que haya otro evangelio sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo si hermano hay gente que pervierte este evangelio más si aún nosotros es decir apóstoles un ángel del cielo ni quiero un ángel del infierno un ángel del cielo vamos a anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado sea anatema sea maldito primera maldición como antes como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno te predica diferente evangelio de que habés recibido sea anatema doble maldición será por eso que tantos creyentes están sufriendo tanto porque tienen otro evangelio yo conozco a tantos cristianos estudiando esta teología y tú ves la vida y dices wow yo no quiero eso yo conozco a tanta gente y dices no yo no quiero eso porque no se le ve el reinado no se le ve la gracia reinando no se le ve se le ve tristeza opresión desdicha resignación no no están reinando hermanos santos así que justicia se nota si tú no estás reinando es porque algo está malo y te estás exponiendo a una doble maldición ahora si hay una doble maldición por tener otro evangelio hay una doble bendición por tener el verdadero evangelio wow Dios mío así que yo no soy tonto al final de hoy día quiero ser bendecido ¿cómo? justicia de Dios en Cristo Jesús comprende esto por favor no lo digo por ofensa de nadie no son las personas que hablan mal de ti que escriben mal de ti lo que cuenta al final del día deja de estar pendiente dijo esto de mí mandó esta carta de mí al final del día eso no cuenta nada lo que cuenta al final del día es que si crees justicia perfecta de Dios porque eso es lo único que te bendice lo que cuenta al final es que estoy viviendo el don de justicia eso es lo que cuenta deja de escuchar derrotados apagados desanimados deja de reunirte con aquel que es obvio que no está predicando el verdadero evangelio sino otro evangelio con evangélico con otro evangelio no digo que son evangélicos si sé que son evangélicos pero con otro evangelio expuesto a una doble maldición deja los hábitos costumbres que ya han sido probados que no trabajan y anda con aquellos que Dios te está dando testimonio que están andando en justicia simplemente averigua quien está andando en justicia y dice oye ¿me permite ser tu amigo? quiero andar contigo por favor que sencillo esto cuando andamos en el don de justicia aún nuestras palabras serán las palabras de Dios antes te dije tus pasos eran los pasos de Dios ahora las palabras de Dios son tus palabras por lo tanto tus palabras tendrán peso porque cada palabra de Dios tiene peso solo las palabras de Dios tienen peso el don de justicia te da los pasos de Dios y el don de justicia te da las palabras de Dios ay 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 ahora comienzas tú a bendecir Dios mío por eso yo le digo a mi hija mi amor dime cualquier problema que te está pasando en tu negocio a mi me está pasando esto gracias mi amor ahora padre en el nombre de Cristo la justicia de Dios la bendigo y comienzo a orar por ella lo mismo para mi hijo oye tus hijos no son prosperados por profesión son prosperados cuando tú crees justicia no es el estudio ya te les va a soltar mejor la agarro mira la mentira ese es otro evangelio cuando tú crees que un título es el que abre las puertas ¿cuánta gente estuviera aquí? justicia de Dios es lo que abre las puertas de tus hijos wow tremendo wow escúchame cuando tú tienes este don tú no vas a tratar de agradar a los hombres ten cuidado porque ahora nos queremos congraciar con este congraciamos con este no cuando tú tienes el don de justicia no importa el hombre tú quieres congraciarte con Dios verso 10 observa pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios hallelujah te das cuenta hermanos míos cuando conocemos este don de justicia no buscamos agradar a los hombres las personas que no conocen este glorioso don siempre buscan congraciarse y se comprometen con los hombres y prefieren aprobar a las personas que están torcidas en lugar de ellos coger el don de justicia eso es serio mire lo que dice Pablo busca ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo que es tremendo esto no seremos siervos de Cristo si buscamos agradar a los hombres los que quieren agradar a los hombres tienden a corromper el evangelio complacen a los hombres así son los políticos quieren congraciarse me encantó ese Nayib Bukele dijo no entra nada de la igualdad de género aquí y lo están persiguiendo pero no entra porque él no quiere congraciarse con los hombres tiene más el temor de Dios así es sencillo y mira el favor de Dios los mejores hospitales de Latinoamérica están ahora en El Salvador es tremendo los mejores puentes y un montón de cosas que yo estoy haciendo a través de este hombre tan solo por mantenerse en justicia nuestra este don de justicia nos pone a todos en el mismo nivel tú sabías cuando tú tienes este don de justicia te pone en el mismo nivel porque no se trata de tu mejor obra o tu mejor logro o tu mejor estatura o tu mejor piel en fin o los míos ¿no? este don estamos parejitos yo no soy más que tú ni tú más que yo porque todos somos aceptados en el don de justicia de Cristo y tú también por lo tanto nos pone yo no soy más que tú en el Evangelio ningún pastor es más grande que tú o a veces es grande estudia lo que te da la gana estudiar pero no te mueve la cabeza más alta a lo que tú quieras hacer no te da un milímetro más solo tienes acceso en la justicia de Cristo haga lo que haga no puedes agregar un milímetro más y si lo agregas te saliste te pusiste la doble maldición anatema porque otro Evangelio es maldito dos veces asegúrate que no le estás agregando nada estudia amén hay que estudiar y estamos promoviendo en dos semanas aquí en vivo de la escuela de Reyes doctrina fundamental del cristianismo inscríbase hoy porque hoy vale 60 y mañana vale 60 también así que justicia de Cristo hermano amigo se lo recomiendo inscríbase comenzamos miércoles mayo 15 a las 7 de la noche no se la pierda por favor y por favor no le pague a otra persona si la persona no paga para sí mismo no lo valoriza no lo valoriza ahora ¿por qué la importancia de la lucha por la justicia genuina? ¿por qué es tan importante? permíteme darle un ejemplo 1 Reyes 14 24 Salomón cayó en tantas idolatrías mucha gente dice wow Salomón tuvo mil mujeres pero también tuvo mil suegras el tipo estaba maldito imagínate Dios mío wow tú sabes como si se suena en árabe no, no sabes alejala bueno esa es aparte por favor con excepción de mi suegra que está en la presencia de Dios Dios mío qué dama pero Roboán recibió el reinado de su papá Salomón y a los 5 años de Roboán el rey de Egipto invadió a Jerusalén y saqueó todos los bienes de oro saqueó a la santa ciudad incluyendo los escudos de oro que Salomón había puesto en la guardia vamos a leer 1 Reyes 14 24 estamos amados santos estamos casi para terminar hubo también sodomitas en la tierra wow qué palabra tan fuerte eso lo mismo significa que había tanta sensualidad corrupta que había en ellos e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel habían copiado todas las abominaciones del mundo ellos las estaban eran igualitos al quinto año del rey Roboán subió Shishak rey de Egipto o te ve en hebeo Shishak que significa ambicioso de lino fino escríbelo por favor quien fue el que invadió a Jerusalén una persona que es ambiciosa de lino fino y lino fino es la justicia de los justos el lino es una tela carísima cuando hay calor te hace sentir fresco cuando hay frío te hace sentir cómodo cómodo y lino fino según el libro Apocalipsis 19 es la obra de los justos es un vestido para reinar no se te viste de lana la lana suda los arroz te tienen calzoncillo de lino ay 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 tremendo eran frescos internamente la ropa era todo de lino una ropa elegante resplandeciente pero también fresca y esa ropa de lino representaba la justicia ahora mira este rey de Egipto es ambicioso de esa lino fino que tremenda lección hay aquí escondida por favor vamos por favor el que al quinto año del rey de Salomón Roan hijo de Salomón subió Shishak el ambicioso de lino fino contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real ay 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 saqueó todo la casa de Dios y la casa del rey y lo saqueó ¿cuánto? todo también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho y en lugar de ellos hizo el rey Roan escudo de qué de bronce el bronce si tú lo pules bien parece oro tiene una apariencia diferente de naturaleza aquí no está diferente dando una lección profunda hermanos santos hizo escudo de bronce y lo dio a los capitanes de la guardia quienes construyaban la puerta a la casa real que se están saqueados o sea los guardianes con escudo de apariencia guardando nada estando pobres y saqueados eso es lo que hace el otro evangelio con esto concluimos manos míos cuando el rey entraba en la casa de Jehová los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia que están guardando una simple apadiencia entiende el oro representa la divinidad y la presencia de Dios y el escudo representa protección es lo que justicia hace para ti te da la presencia te da la protección te da la divinidad ellos habían perdido la protección divina ellos estaban bajo maldición bajo juicio bajo pobreza y bajo apariencia al reemplazar el oro por el bronce se está haciendo una apariencia de no estar bajo maldición como está bien una apariencia de libertad una apariencia de abundancia una apariencia de gozo pero no hay nada oh que fuerte esto hermano mía y el oro representa la divinidad la santa presencia de Dios y la rectitud divina pero ellos ya no gozaban de esa presencia ya Dios no les hablaba yo no estaba allí ellos no gozaban eso eso es exactamente lo que el enemigo hace con tantos creyentes les quita los escudos de oro y le da escudos de bronce son reemplazados por escudos de bronce es un pueblo sin protección y sin el favor de Dios y tú ves los hermanos esposos trabajando duro matándose con escudo de bronce pero si tienen tres o cuatro versículos se acuestan tarde se levantan temprano matándose escudo de bronce el maligno nos quiere siempre quitar la justicia comprende el maligno siempre va a luchar para que tú entiendas justicia y él te va a dar una apariencia un cambio de sustancia porque así se pierde el escudo de oro cuando tenemos la justicia la fe en verdad tenemos una fuerte defensa contra las maldiciones las desgracias la debilidad de las opresiones el malo siempre nos quiere quitar el escudo de la justicia por la fe porque eso lo derrota a él y derrota su engaño derrota su reino quitar aquellos escudos se trata de quitarle el evangelio de justicia sustituirlo por el juicio y la condenación ya no se vive ni por el gozo ya no se vive por la abundancia de la plenitud hablamos de plenitud una mente de juicio una mente de condenación una mente de pobreza de miedo de desolación vejez prematura débil pobreza debilidad imposibilidad ellos son escudos de doble anatema comprende el evangelio nos reveló el don de justicia de Dios pero donde está esa gloriosa justicia se la están robando en los corazones de los creyentes muchos no conocen este glorioso mensaje porque nosotros lo estamos demostrando ellos no están viendo oro están viendo que cosa están viendo bronce los hijos están viendo bronce seamos honestos los hijos están viendo que cosa bronce seamos honestos por favor los hijos están viendo bronce el cónyuge está viendo bronce los compañeros de trabajo están viendo bronce porque nosotros no hemos tomado el cuidado quiero lo genuino dame hambre y sed de justicia hombres que llegan amargados y se van amargados su rostro lo declaran si lo pinchas sale limón no se ha cambiado el oro por condenación juicio debilidad y lo aceptamos como miseria le llamamos humildad no es el evangelio comprende comprende se nos dio un vestido muy especial y está vinculado al reino vamos a verlo le dije casi casi permítame terminar apocalipsis 19 por favor wow estamos para concluir apocalipsis 19 6 observe el vínculo del lino fino con gobierno apocalipsis 19 6 dice la santa palabra y oí como la voz de una gran multitud como un estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina y esa voz tiene que estar en nuestros corazones y a través de nosotros una voz de grandes truenos se escuchó una voz de reinado y dice gocémonos alegrémonos y denle gloria porque han llegado las bodas del cordero y a su esposa se le ha se ha preparado observe como nos preparamos para las bodas ahora somos novia pero vamos a ser esposa y como me preparo para ser esposa vestiéndome de lino fino es el único vestido digno para ser esposa y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente mire una persona entra con lino fino todo el mundo volteamos a ver porque el lino resplandece hay algo en el lino que la luz le pega se hace como diamante del brillo wow porque el lino fino es las acciones justas de los santos si hermanos míos el enemigo quiere quitarnos ese lino fino quiere ponernos harapus ten cuidado como crees por favor revísate si entiende justicia y dile al Señor dame hambre revelame enséñame no quiero ser robado por Cisar no quiero ser robado aquel que es ambicioso de mi lino fino yo no quiero ser robado bendito sea Dios concluimos Jeremías 23 6 wow Isaías 45 y concluimos dos pasajes comprende delante de esta justicia todo cerrojo es hecho pedazo no afecte ese rojo delante de ti hay algo cerrado delante de ti sigue practicando creyendo la justicia sigue creyendo y te asombrará las cosas que Dios hace Jeremías 23 6 dice en esos días será salvo Judá Judá es la alabanza Israel habitará confiado y este será el nombre nuestro con que nos van a llamar con que nos llamamos Jehová justicia nuestra es decir la misma justicia de Dios es mi justicia wow que ese es mi nombre Jehová justicia nuestra que tremendo esto hermano ahora observa verso 8 por motivo de tiempo ahorrar espacio vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte de tierra de esclavitud de todas las tierras donde yo lo había echado y habitarán en esta tierra observa ese nombre Jehová justicia nuestra está vinculada a la liberación de nuestra descendencia la descendencia que ha quedado cautiva de Babilonia las mentiras de este mundo y cuando tú crees Jehová justicia nuestra que ese es tu nombre tu naturaleza tu identidad y la practicas diariamente Dios va a liberar esos descendientes tuyos cautivos bajo Babilonia concluimos Isaías 45 acompaña por favor verso 2 lo leímos al comienzo la bendición pero quiero que quede grabado Isaías 45 verso 2 observa las cosas que Dios hace yo iré delante de ti ay 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 me encanta que Dios va delante de mí en todo momento gracias porque tú vas delante de mí justicia te dio ese privilegio este derecho ese honor que Dios mismo va delante de ti y yo enderezaré los lugares torcidos sus rayas número 2 yo primero Dios va delante de mí segundo Dios endereza los lugares torcidos que lugares torcidos admitimos en nuestra casa en nuestra vida que lugares torcidos tú admites en tu vida aquí dice que justicia lo endereza él lo va a enderezar tercero yo quebrantaré puertas de bronce me encanta eso puertas de bronce la va a abrir cerrojos de hierro yo haré pedazos practica esa justicia y tú vas a ver que Dios va a hacer estas primeras cuatro cosas en el verso cuatro dice yo iré delante de ti yo enderezaré los lugares torcidos yo quebrantaré puertas de bronce y yo los cerrojos de hierro yo los haré pedazos ahora observa te daré los tesoros escondidos los secretos muy guardados para que para que yo sepa quien es mi Dios todo eso lo hace para revelarse para darnos a conocer el Dios de Israel que te pone nombre verso cuatro por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido yo te llamé por tu nombre y te puse sobre nombre aunque tú no me conociste es decir es por gracia no fue que yo busque a Dios él me buscó a mí y él me está dando este don todos los días y yo te animo todos los días padre recibo el don de justicia yo lo recibí a la edad de nueve años y todos los días lo sigo recibiendo porque dice Romanos 5 reinarán en vida los que continúan recibiendo y recibiendo todos los días es un continuar recibiendo esto no se recibe una sola vez se recibe todos los días recibo tu don de justicia no lo merezco me porté mal pero es una justicia que no es mía y eso activa el favor de Dios entonces él va a ser pedazos esos cerrojos esas puertas y no termina allí hay más verso cinco yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré observa tu pantalón te lo ceñe wow aunque tú no me conociste por la gracia de Dios he perdido bastante peso como dieciséis libras menos mal que Giovanna me guardó ropa y hoy me puse ropa que varios años no me ponía pero aquí dice yo te ceñiré Dios te va a poner el cinturón visualízate que significa que no vas a tener vergüenzas Dios te ciñe para que tú no tengas vergüenza Dios mío todo eso hace el don de justicia observa por favor verso seis para que se sepa desde el nacimiento o sea Dios quiere que tú seas un testigo y Dios quiere que tú seas una evidencia para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo Dios hace toda esa abundancia esa vasta plenitud para que tú seas un testigo que tremendo eso hermanos míos que te que formo la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo Jehová soy el que hago todo esto esa es la soberanía de Dios Dios no tiene enemigos verso ocho y terminamos rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia mira lo que va a llover justicia sobre ti ábrase la tierra prodúzcanse la salvación prodúzcanse la justicia hágase brotar juntamente yo Jehová lo he hecho lo he creado Padre te adoramos te bendecimos gracias por ese precioso don costosísimo costó la vida del hijo él entregó todo para darnos el medio el corazón la naturaleza el título la vestidura la actitud todo la mente todo en cuanto lo requerido para estar delante del Dios Santo para adorarle para amarle para servirle para entregarme para contemplarle para disfrutarle y para recibir de él gracias esta justicia fue esta justicia perfecta justicia esa alabanza que cantamos tan preciosa precioso nombre donde no hay más enfermedad no hay más soledad no hay más debilidad donde se rompe toda atadura precioso nombre que se nos dio esa es la justicia perfecta gracias Señor bendigo tu palabra Señor te pido que en Cristo Jesús todo un monte de religión se quite y sea revelada la hermosura el rostro de Jesús en tantos corazones para tu gloria en Jesús amén amén muchas 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 gracias aleluya justicia perfecta nos quitó la mirada de nosotros y nos capacitó para ponerla en Jesús justicia perfecta es amar ese nombre bendecir ese nombre estar completo en ese nombre creer en ese nombre ser libre en ese nombre felicidad es ese nombre en el nombre de Jesús nombre sin igual justicia perfecta nos hizo centrados en el Hijo de Dios y todos los días es el cielo en la tierra porque nuestra vida ya no está en solucionar esto solucionar lo otro esperar esto de ti o esperar esto del otro justicia perfecta ahora ya no hay quejas ya no hay murmuración no estoy esperando nada de nadie ¿de dónde queda la murmuración? ¿dónde está la queja? no hay lugar justicia perfecta es que ahora Cristo es mi todo Cristo es mi dicha Cristo mi felicidad Cristo es mi plenitud ahora tengo el reino del cielo en la tierra porque en el cielo celebran al Hijo ahora tengo al Hijo en mi corazón ahora no tengo que perdonar a nadie porque nadie me debe nada ¿a quién tengo que perdonar si no estoy esperando nada de ti? toda mi vida está centrada en el Hijo esa es justicia oh Padre gracias Señor se acabó el afán se acabó la competencia se acabaron los celos se acabaron las envidias se acabó todo esas tonterías ahora estoy completo en Jesús gracias Señor te alabo te bendigo glorifico tu nombre ¿por qué no decimos tres veces ese nombre? Jesús 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 Amén muchas 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 gracias Padre gracias te damos en esta tarde Señor porque hemos entendido que nunca agotaremos tu amor así es que nunca agotaremos tu gracia que nunca agotaremos tu bien vaya que nunca agotaremos tu perdón Padre hoy venimos a dar gracias porque son tantas las cosas por las que debemos de dar gracias gracias por habernos permitido abrir los ojos a un nuevo día Señor gracias porque cada día nos permite ser mejores nos permite renovar fuerzas tu palabra dice que nuevas son cada día tus misericordias y nos permite disfrutar de las maravillas de todas las maravillas de tu creación la verdad es que tenemos tanto porque estar agradecidos que no alcanzaría una vida completa para agradecerte por todas tus bendiciones por todo tu amor que nos demuestras que has derramado en cada uno de nosotros gracias porque pensando desde la eternidad en cada uno de nosotros nos has llenado de vida con tu justicia gracias porque no tenemos que pelear ninguna batalla pues has puesto también a nuestros enemigos bajo nuestros pies gracias porque vivimos en plenitud gracias porque vivimos en libertad vivimos en paz y vivimos en gloria somos felices en ti señor gracias porque nos declaras justos delante de dios por lo por lo que cristo hizo y esto nos hace ser bendecidos grandamente altamente y gloriosamente por lo tanto somos partícipes de todas las bendiciones que jesús merece por el pacto de obediencia gracias por la obediencia que es la que nos caracteriza frente a este mundo por lo tanto te damos las gracias porque a través de la justicia nos acercamos confiadamente a llenarnos y a saciarnos de esa justicia para ser partícipes más y más en obediencia hoy junto a tu cruz nos llenamos de victoria nos llenamos del primer amor y tomamos de ti recordando ese nuestro pacto pacto de amor tomamos tu salud tomamos tu cuerpo tu vida tu paz tu fidelidad tomamos la vida en el cielo aquí en la tierra a través de este pedazo de pan hermanos si usted lo cree participe con nosotros de este sacrificio comamos del pan en el nombre poderoso de Jesús y con la copa de vino en la mano representando la sangre preciosa de Jesús derramada gota a gota por cada uno de nosotros tomamos una posición correcta para recibir de ti los beneficios de tu autoridad y también todos sus privilegios por lo tanto hoy nos alineamos a tu justicia hoy nos alineamos a tus mandatos pero lo hacemos con alegría sabiendo que estamos en las manos de un Dios perfecto de un Dios santo no digo santo santísimo por lo tanto declaramos que somos en Jehová justicia nuestra que Jehová es justicia perfecta y declaramos que tendremos 120 años de vida sana y en santidad para la honra y la gloria de Jesús hoy queremos ser bendecidos Padre bendícenos Señor si usted lo cree hermanos tomemos de esta copa en el nombre precioso de Jesús Amén y decimos muchas muchas gracias mi hermano que honor tenerlo gracias gracias Gracias.